¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sueño! Tuve un sueño muy viejo. Estaba en la plaza, verano y... ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tranquillo. Esto no es la plaza. Esto no es vellano. ¿Qué está pasando? Estamos en el medio de los cielos. En una vallesa. ¿Y por qué están estas camas aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí en medio de la nada? ¡Es una vallesa en medio de la nada, doctor! ¡Sí! ¡Estamos atapados en una vallesa! ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Tengo mucho miedo. ¿Y por qué hay un caballo así? ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡No! ¡Reacciona! ¡Cabla! ¡Reacciona! ¡Tenemos que mantenernos fuertes! ¡Tenquilo! 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 ¡Tenemos que mantenernos con la mente en alto! ¡Porque si no! ¡Si queremos la locura va a ser lo peor que nos pede! ¡Pascha! ¡Ay! ¡Eso no es! ¡Tenemos que mantenernos fuertes! ¡Tenemos que mantenernos fuertes y cuerdos! ¡Hay que hacer la mayor supervivencia! ¡No peyes! ¡O sea! ¡No trajiste comida! ¡Pero trajiste una pesa! ¡Fuerte! 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 ¡Me dijiste que me vuelvo fuerte! ¡Toy así no me fue fuerte! ¡Pero no vas a mantener fuerte la comida! ¡No una pesa! ¡Cabla! ¡Recabla! ¡Pesa un poquito! ¡Escúchame! ¡Voy a ser tu héroe! ¡Y voy a ir hacia allá! ¡Cierto! ¡Y una hija! ¡A ver! ¡Nada! ¡Cállate! ¿Y si hay tiburones? ¡Recuérdame! ¡Mua! ¡Porque me da un beso! ¡Te dice! ¡Milla! ¿Cómo va? ¡Es un héroe sin calle! ¡Y beso! ¡Voy contigo! ¡Me va a contar el pez! ¡Dios! ¡Uno! ¡Y ya! ¡Vamos, Camden! ¡Tú peyes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú peyes! ¡Vamos! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No me estabas escuchando! ¡No, no, no! ¡Recate ya! ¡Rápido! ¡Me voy! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Asa! ¡Asa está muy mal! ¡Tiburones! ¡Ayúden! ¡No! ¿Cómo que tiburones? ¡Tú no me escuchas! ¡Mis pies! ¡Me matan! ¡Ayúden! ¡Yo tengo que salvar entonces! ¡Tiburones! ¡Tomen, tomen! ¡Tomen, tomen! ¡No te quen acá! ¡Tomen, tomen! ¡Sea broma! ¡Va a subir! ¡No! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Esto es muy mal! ¡Tenemos para sobrevivir! ¿Por qué te se baso yo? ¿Por qué no? ¿Por qué te se baso yo? ¿Cómo piensas que vamos a sobrevivir los dos si te se basas todo tú? ¡Toma! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Eso no! ¡Eso ya quiero por ti! ¡Toma a pie! ¡A pie! ¡Toma a pie! ¡Toma a pie! ¡Ay, que ya por ti! ¡No es muy tapatín! ¡Toma a comida! ¡Ok! ¡Mite para ti! ¡Mite para mí! ¡Toma a comida! ¡Muchas gracias, papá, comedia! ¡Ea más comedia! ¡Ea más comedia! ¡Yo ya vi con mis propios ojos! ¡Ya me ha sacado! ¡No hay más comedia! ¡No sé de qué tú estás hablando! ¡Entonces! ¡Oye, pues esto! ¡A qué tal eres árbol! ¡Así que empieza, apio! ¡Pero antes de tocar el árbol! ¡Voy a decirle a la gente que no olviden dejar su like! ¡Y se suscriba para ver más videos como estos de Camp Navidad Day! ¡La palabra mágica para el día de hoy va a ser balsa! ¡Así que todos los que pongan balsa en los comentarios les vamos a dejar un ¡coyazosito! ¡Pero ya que sí! ¡Súmelas! ¡Súmelas! ¡Cómo más! ¡Ya ya tenemos! ¿Saldrá algún broqué? ¡Ojalá que sí! ¡Porque si no nos vamos a quedar sin maquillia! ¡Si nos quedamos sin madera, pues sí! ¡Me parece que nos quedamos sin maquillia! ¡No, no! ¡Sí va a caer! ¡Que caiga, que caiga! ¿Qué pasó? ¿Te cayó una? ¡Sí, me cayó una! ¡Ven que lleve! ¡Nos vamos a salvar! ¡Nos vamos a salvar! ¡No pon ahí el broqué! ¡Ya pillo! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ya ya tenemos! ¡Ya ya ya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tenemos mucha maquillia! ¡Y podemos construirnos cosas! ¡Tenemos comida! ¡Tenemos toque! ¡Ya no hagamos más! ¡Venir allá sin nada! ¡Porque nos vamos a mollir! ¿Me tenés? ¡Entendé, entendé! ¡No, no! ¡Con mucho cuidado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay! ¡Yo diré que mientras que nos vienen a rescatar hay que hacer cosas para sobrevivir! ¿No te parece? ¡Me parece! ¡Estamos en lo correcto! ¡Ok! ¡Que voy a hacer los utensilios! ¡Las herramientas! ¡Tenemos para allá! ¡Mantaná! ¡Ah, no, no entendo! ¡No entendo! ¡No entendo! ¡No creo que aquí deberíamos expandir un poquito! ¡Esto y hacernos una mini casita mientras alguien viene a rescatar! ¿Tú crees? ¡Sí, yo creo! ¡Una casa muy bonita! ¡Casa en una balsa de camna mil dog day! ¡Eres muy encallible! ¡Ya tienes todo preparado! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Entonces yo diría que agarrenemos un poquito de esto! ¿No te parece? ¡Me parece! ¡Expandir! ¡Momento! ¡Expansión! ¡Expansión! ¿Y está la palabra clave? ¡Sí! ¡Es balsa! ¿Es balsa? ¡Es balsa la palabra clave! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¿Y cómo se escribe balsa? ¡Balsa se escribe con la B larga A L S A! ¡Balsa! ¡Encallida! ¡Muy encallida! ¿Cómo hacemos nuestra casita? ¿Qué te parece si hacemos nuestra casita como para arriba y así tenemos dónde sobrevivir? ¡Ah! ¡Muy cierto! ¡Eso va a quedar muy encallida! ¡Sí! ¿Cómo estaba ahí? ¿Para arriba? ¡Va! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me acabaron! ¡Me acabaron! ¡No comen los dibujos en la collita! ¡Sí! ¡No! ¡Me llevé ya para arriba! ¡Sí! ¡Para arriba! ¡Mira! ¡Igual no! ¿Y esto tiene que ir para arriba? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero no con pa' allí! ¡Sino que simplemente para allá! ¡Exacto! ¡Quita esto! ¡Ah! ¡Pero lo quito! ¡Todo quiero! ¡No te... ¡Ay! ¡Es muy tonto! ¡Ay! ¡Es muy tonto! ¡Ah! ¡Esto no me explica bien tu siguiente! ¡Esto no lo hace! ¡Ah! ¡Necesitamos... ¡Escalieras! 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 ¡Necesitamos escalieras! ¡Escalieras! ¡Yo te las hago! ¡Yo te las hago! ¡Tú prepállate! ¡Me prepállate! ¡Me prepállate! ¡Blegamos... ¡una mini casita! ¡no más! ¡Eso va a estar... muy encayueve... ¡Una mini casita! ¡Ven a ser muy encayueve! ¡Pero! ¡Pero... ¿Qué Gene Fairle покje? ¡Qué Haces! ¡Ninicocita! ¡Un poco más de este lado! ¡Eso no está bueno! ¡Eso no está bueno! ¡Eso no está bueno! ¡Eso no está bueno! ¡V우 chuа WAS! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Miguero qué Haces! ¡Ey! ¿Cómo vas a tener una bollos? ¡Eso no está nada bien! ¡Mira que ya! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Y quería que tomara un poquito más aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Mira que ya! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¿Qué te parece si hacemos el para arriba y así? ¡Pum! 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 ¡Me parece perfecto! ¡Me quedé sin bloques! ¡Las más chocadas en la maquilla! ¡Coy a ti! ¡Coy a pollo a ti! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡Muchas tabesurías! ¡¿Por qué no?! ¡Un besito muy rico! ¡Un besito muy famoso! ¡Un besito muy famoso! ¡Un besito muy increíble! ¡Demasiado que llive! ¡Demasiado increíble! ¡Demasiado! ¡Eso está muy increíble! Oye La puerta debería ser Mía, así Me quedé sin magrilla ¿Qué tal vez? Ya usé toda la magrilla Ahí está para ti No, ¿por qué quitas esto? No la quité Es que necesitaba subir Eso no está nada bien Eso está muy bien Ahí está Así o un poquito más alto No, 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 así está bien Mira, espérate, deja subir Y ahora Lo que debes hacer Si no me equivoco Es acá lleva así Ahí está Así es Así 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 Tú me malo Eso es muy increíble Ay Sí Está paturía, está paturía Pío, pío Me quedé sin magrilla No, pues Sí 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 Me quedé sin magrilla No, mira Mira, mira Mira, tú es la magrilla Ahí atrás Vámonos Vámonos Mira, qué bonito Está muy increíble Deberíamos tener Ventanas Ventanas No, por ahí Me parece muy increíble Dos Quitamos aquí Tres Ahí está Mira, tres Casi Ahí Tres Y aquí Uno más Ahí va Listo ¿Qué te parece? Me parece muy increíble Me sacamos aquí abajo Me la llevo para arriba Ahí tenemos ya Nuestro lugarcito Y nos queda muy, muy, muy bella Muy bonita Vamos a necesitar A ver Esto Chuki, chuki Nomás Chuki, chuki Perfecto Perfecto Y vamos a poner esto aquí Eso está muy increíble Muy increíble Ay Pero por lo menos Ya podemos sobrevivir Hasta que vengan a por nosotros Porque esto es muy triste Sí Con esto vamos a tener que sobrevivir Hasta que alguien nos rescate Chicos, por favor Díganos en los comentarios Si quieren que nos vengan a venir a rescatar Y si les gustó Como nos quedó nuestra casita Empavizada En una balsa Ay, yes Dejen su like Y suscríbanse